Olga Moreno ha dado una entrevista en la revista Semana ya hablando pues de cómo lo de su separación, lo de Marta Riesco y cómo está viviendo todo esto. Ya dice que se ha acabado de cerrar el pico y desde que se hizo público pues este romance entre Marta Riesco y Antonio David, Olga ya sabemos que no había dicho ninguno que se ha permanecido callada pues ante los medios, que se refugió en su familia y ha sabido pues mantener las formas pues del frente al hombre al que la engañó. Olga Moreno se ha comportado pues como una señora de los pies a la cabeza, pero eso sí ha llegado la hora de cobrarse pues ese disgusto y al final pues ha dado una entrevista en la que ha hablado y que se ve por lo visto que no sabía nadie ni Rocío Flores ni Antonio David ni nadie que iba a dar esta entrevista, puesto que la hizo el sábado y el domingo pues estuvo como ya sabemos de cumpleaños con Antonio David, su madre y sus hijos de él y hace tan solo pues un par de días pues que Marta Riesco también sorprendió a toda España con el bombazo de los bombazos que había vuelto pues con David. David rompió pues con él en directo como ya sabemos y tras varios días alejadas de la pequeña pantalla pues habían hecho las paces y decidieron continuar pues con su idilio como ya sabemos y bueno salieron con fotos juntos como celebrando el cumpleaños de él y como que estaban en decena y ella pues muy contenta en todos sus programas pues hablando. Perdón. Y bueno y en este culebrón amoroso pues al final Olga Moreno también ha decidido hablar y bueno sobre todo y atención porque se ha quedado muy a gusto hablando y ha dicho que ella pues que ha luchado por su matrimonio hasta que ha visto que que a su marido pues con otra no es decir que así se confirma lo que todos intuíamos que Antonio David engañó a su esposa y que se enrolló a sus espaldas con la con Marta Riesco. También ha dicho Olga que demuestra que sigue coladita por su marido y que tan solo pues hay que leer otro de los titulares para darse cuenta que decía nadie va a amar nunca Antonio David como yo lo he amado. Olga en su versión de mujer despechada también ha dicho que se rompió por completo cuando su marido pronunció la palabra separación. O sea que hemos visto yo no sé una Olga que sí que lo ha estado pasando pasando mal y que sigue enamorada de su marido y la verdad que esto le ha sentado pues como una patada en las narices aquí lo que hay que esperar ahora es saber bueno y ya nos ha dejado quizá claro que Antonio David no ha sido claro no ni con una ni con la otra lo que sí tenemos todo el mundo claro es que lo que ha hecho con Olga no se hace porque se ve que al final sí que todo esto va confirmando que Antonio David pues cuando estaba antes de irse Olga supervivientes sí que ya se entendía con Marta y Olga pues ha estado pues como siempre engañada yo desde aquí le mando mucho apoyo a Olga Moreno que sea fuerte para seguir luchando y que la verdad un hombre así pues no no se merece estar con él que esta mujer es muy guapa es tiene un saber estar que sabe estar es inteligente se gana ella misma la vida y que hombres en el mundo hay muchos entonces no tiene por qué preocuparse porque un hombre que te ha estado engañando que ya sabemos que salió lo del autobús que si han sido con una que han sido con la otra y ahora hacerte esto con Marta Riesgo pues yo mira que he apoyado siempre a Antonio David y bueno pero la verdad que para mí ha bajado un montón de la escaleta de puntos no que os ha parecido a todos a vosotras y vosotros dejarme comentarios darle muchos likes a este vídeo y suscribiros al canal y os espero en el pronto en otro vídeo